Pasan las horas, tú te demoras, bebecito Quiero un rato contigo, pero a sola Te dedico a mis historys Y toda la noche en la playlist la ponemos en aleatoria La prendemos en el cuarto, se hace una nube Siempre estoy atenta a lo que las historias sube Y tú me encantas Solo es tú y yo, bebé Shilin, baby, shilin, tú y yo, shilin Los dos, shilin Quédate en mi habitación No es una película, pero hay acción Shilin, baby